Ahí anda el pinche cabeza de cebolla, eh. Aguas. Cabeza de papaloto, esto lo vamos a matar al perro. Queda una bala el perro. El pego, dice, esto es hóchil. El pego. ¡Otro! Vamos a rotarnos. Y ese si vamos a matar, eh. Vamos a rotar por derecha, no. No me, no me jodan, no me jodan. No me jodan, Maryway. Dame un momento. Mira, por qué se puso así? Pego, me voy a matar, pego. Espera, espera, espera. Aquí hay gente, MaryJay. Un momento. Me quiero. Hay movimiento. Dije mejor que nunca. No, brinca. Dame un momento. ¡Ole, pinche perro! ¿Cuántos pinches ataques traen? ¡Ada, ey! ¡Ay, ya me dio miedo esto! ¡Ah, pitarra, madre! ¡Adiós! Vamos a seleccionar Rusia contra Ucrania. Tengo un más, pincisa. Ok. Creo que ya no hay mordos en la costa. Creo que ya no están ahí. Ya no van son los de frente. Sí, están peleando, están peleando, vete por acá. Ok, no están aquí, están bien. Ya están arriba en el techo. ¿Están en el techo? Sí. No sabía, sí. Ya lo ojé, lo ojé, lo ojé. Vámonos. Ya lo ojé, lo ojé, lo ojé, lo ojé. Ya lo tengo placa. Otros pinche narcos, ¿dónde están? ¿Placas? Están arriba, están arriba, están arriba. Blindaje, aquí. ¡Me disparo! ¡Me disparo! ¡Va, granada! Estás perdiendo terreno. Adelante. Pinche pago. En la zona segura, hay mucho terreno que recorrer. Espérate, 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 no, no, no. Dado en uno. Esto está más duro. Espérate, espérate. ¡Vamos adelante en el lugar donde uno está acá! ¡Bueno, bueno, por fin! themon se eligieron la pelea equivocada, muy bien hecho. Esta es penche madre, y no mata a nadie otra vez Era uno de los que estaban mati-mati hace rato Si va Si Excelente trabajo, pero los puestos enemigos van a atacar Es muy difícil que te den, date por la otra vez como la gane ahí Si, si Me acuerdo y dije, no, esa casita está buena Si, pero no vi el que está ni esa arriba Yo no vi el que estaba arriba y el que me destruyó primero Pinto, pinto, pinto Mili se murió, vale Se murió? Mili? Si No Pinto, pinto Que de que es un... No No Adivina que se dormía ayer Que de que es un... 林? OK Mujer Mujer Mujer